Yo soy carnet 2013, 2241.9, yo creo que eso nos importa el 2013. Estudio ingeniería industrial y tengo 261 créditos. Y la verdad es que yo no pensaba estar aquí, yo no tenía planeado que me fuera a seleccionar. Gracias. Es un honor que me hayas ofrecido como candidato. Y entonces, pero la verdad acepté porque considero que es importante que en la facultad se tenga un control. Considero que la sociedad de asociación tiene suficiente poder y que entonces, pues, hay que utilizar este poder de buena manera. Entonces, si bien entiendo, este consejo de estudiantes lo que hace es regular la asociación. Y entonces, habiendo tantas cosas que tienen que arreglar en la facultad, entonces, me gustaría ser parte de esas personas que pudieran hacer algo para ayudar a la facultad. Gracias. Mi nombre es Luis Azarbrán, soy carnet 2011, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Civil. Tengo 235 créditos y para aclarar la situación, yo tengo planeado cerrar a mediados del otro año y no es más que, por lo que, si yo más técnico, ¿verdad? Entonces, ustedes hablan, el 75% aproximadamente son de la capital y el 25% son de departamentos. Entonces, por lo mismo, ustedes se han dado cuenta que no todos dominamos el inglés. Para los que ustedes, tal vez, vienen y se les dificulta algunos puntos, yo que soy de un departamento, pues, mi departamento de educación de ese idioma es básico. Entonces, por lo mismo es que también estuvimos viendo para que realmente se velara por ese parte del reglamento que está algo como que confuso, porque nos dicen que para lo bajo tenemos que hablar un segundo idioma, no necesariamente inglés y no necesariamente tener los cuatro idiomas técnicos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hay que yo hacer tres? Porque esta es la entrada para una buena asociación. Si desde ya el proceso del CRIP, como se le conoce, es diciéndonos, asegurémonos de que la asociación, yo lo único que quiero es velar para que puedan, y que esas personas que tengan la capacidad de la honorabilidad para poder estar en el puesto, y que además, que no vengan como ahora que está de moda ser corruptos, vamos a exigir el miniquito. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Edwin Alonso Ramos-Leno, soy estudiante de Ingeniería Civil, encarné del 2010-2066-3, tengo 209 créditos aprobados hasta el momento. Ahora bien, el Consejo de Representantes es el encargado de velar, porque la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería ha dado el proceso. Entre todo esto, estamos viendo que las obligaciones de la Asociación de Estudiantes es ver la forma como pueden apoyar al estudiante. Aparte de esto, de cómo apoyar al estudiante, cómo apoyar al pueblo de Guatemala. Porque todo lo que nosotros tenemos acá por parte de la universidad, tenemos que dar un poco, tenemos que retribuir al pueblo de Guatemala con la comunidad. Y es una de las funciones que me encantaría a mí, de estar velando por qué se cumple. Es el mismo caso de las elecciones. Me gusta el proceso de que exista la democracia, pero más que todo que exista transparencia en estas elecciones. Otra cosa muy importante es la participación para personas de lo que estamos hablando, participantes de estudiantes centroamericanos. Muchas veces estamos nosotros perdiendo esa comunicación con nuestros hermanos, que podemos compartir truncos y éxitos en todo lo que tiene que ver con el trabajo académico y en lo que era constante para la universidad. Entonces, lo que se gusta es crear en el mismo asociación de estudiantes, estudiantes, y yo, como parte del Consejo de Representantes Velargo, que esto se da de la mejor manera, y que la asociación pueda cumplir con todas las funciones. Gracias. 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 Buenas tardes a todos, compañeros. Mi nombre es Diego de León, en el carnet 2012. Tengo 165 créditos aprobados. El motivo por el cual estoy aquí realmente es porque me interesa que en esta universidad haya transparencia. Ustedes, como yo, creo que hemos participado en las marchas anticorrupción del año pasado y aún las celebramos. Por lo tanto, soy partícipe y creyente de que la fiscalización cívica que nosotros podemos realizar a una asociación tan importante como es la AI, debe de quedar en manos de personas que no tengan miedo en aplicar los estatutos como están estipulados en el título 3, capítulo 3, en sus 24 artículos, que tengo muy bien en memoria para poderlos aplicar. Gracias. Estoy aquí para velar porque realmente exista una participación de la próxima junta directiva de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería correcta, firme y que vea por los derechos de los estudiantes. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes compañeros, mi nombre es Empleo, soy Cárdena 2016 y sin créditos. La razón por la que quiero participar es porque me gustaría involucrarme en los diferentes movimientos estudiantiles para poder realizar la mejor elaboración de la AI, para que la AI realice la mejor elaboración. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Jorge Reina, soy Carnet 2009, 2531.2, actualmente tengo 180 créditos y quiero estar en el green porque creo que todos debemos involucrarnos en la política, aparte de conocerla tenemos que estar involucrados en ellos. Entonces, por eso, si yo estoy en el green, voy a supervisar y velar que todo se haga bien. Muchas gracias. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Alan Giovanni Melis Pérez, soy Carnet 2009 y yo vengo a proponer un cambio para la facultad de ingeniería. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a dejar de lado algunos comentarios negativos que les estarían dando a mis compañeros. Por favor, recordemos que esta es una actividad estudiantil y pues debemos de ser respetuosos con las personas que están participando esta tarde. Así que, para seguir conociendo pues lo que los candidatos quieren hacer por nuestra facultad, por nuestra asociación, vamos a hacerles una pregunta. La pregunta es la siguiente. Ustedes tienen que decir una de las funciones del Consejo de Representantes y cómo ustedes la llevarían a cabo. Ahora empezaremos por el compañero a la administración. ¡Gracias! ¡Gracias! En lo que... la propuesta que yo tengo es fiscalizar la AI, basándonos en los reglamentos que existen. ¡Gracias! ¡Gracias! igual yo también fiscalizar todos tenemos una idea diferente no todos tenemos las mismas entonces a la hora de estar ahí voy a hablar y supervisar que todos se hagan bien muchas gracias solo tal vez si no quedó muy clara la pregunta tuve que haber repetido varias veces tal vez y si no pues también la pregunta es la siguiente mencionar al menos una de las funciones del consejo de representantes y como la llevarían a cabo mi gordo que apenas acá en traigo la contabilización de los votos la presidencia no te bautizaron como les dije capítulo 3 con sus 24 incisos de lo más importante que hay es que el CRI tiene la potestad de aprobar o de negar el presupuesto que ejecute la AI durante un semestre entonces si realmente ese presupuesto está con una buena planificación se aprueba y si no se deniega entonces el CRI tiene la potestad de aceptar o rechazar lo que es el abandono de un representante ante la AI y tendríamos que ver qué es lo que está haciendo por qué razón desea dejar la AI para poder aprobar o rechazar dicha solicitud bueno Consejo de Representantes encargado de velar porque la Asociación de Estudiantes de Ingeniería cumplió sus funciones una de las principales funciones o características por las cuales se fundó la Asociación de Estudiantes es para velar por el buen funcionamiento del sistema académico y porque los estudiantes tengan lo necesario para poder equipar sus estudios y mejorar es decir es un proceso conjunto el estudiante debe acercarse a la AI porque es su derecho y presentan las quejas pertinentes a su carrera en donde la AI debe tomar cartas en el asunto y tratar la manera de deslizar el proceso porque ellos son la entidad de director y en mi caso el Consejo de Representantes tiene que encargarle de velar porque esa asociación lo aplique y ejecuten todo lo que sea pertinente para mejorar la facultad de Ingeniería entonces ¿cómo hacerlo? es fiscalizarlo de tomar en cuenta todos los procesos y tener actos en donde se refleje las solicitudes de cada uno de los estudiantes tener un historial para que así estos se puedan ir aplicando conforme el tiempo y la mejoría se nota luego de esto tener preparado un historial que es otra obligación del Consejo de Representantes para que cuando venga el siguiente Consejo de Representantes puedan darle continuidad a este proyecto porque ustedes saben esto tiene para gobernar un año el Consejo de Representantes así que en un año se pueden empezar los cambios se puede estimular el cambio pero estos estatutos o reglas deben de dar para los siguientes que vengan para que en verdad se vea un cambio nuestra función es dejar una mano para que las siguientes generaciones evolucionen eso esa es mi propuesta mi propuesta sería al momento de recibir las solicitudes de las planillas para la nueva asociación 2016-2017 que realmente como se los había explicado que sea tenga parte la mayor parte de las carreras de ingeniería porque yo me he dado cuenta que a las carreras como sistemas químicos o electrónicas ustedes llegan a pedir algún tipo de ayuda solicitó a la asociación los mandan de regreso por un tubo ¿por qué? porque ustedes como por decirlo así no tienen el cuello lo que está suficiente entonces lo que queremos hacer es velar para que cuando hay una nueva planilla tiene que haber la mayor integración de la mayor cantidad de carreras para que ustedes ya cada persona que sea miembro de la asociación sepan cuáles son los problemas reales que tiene cada escuela otra cosa sería que los requisitos como recuerden que los requisitos básicos son cierta cantidad de créditos que están legalmente inscritos tener cosas de derechos elegir ser electos pero adicional a eso porque eso sí es parte del crimen por si no lo sabían proponer de que esas personas sean honorables que realmente si ya participaron anteriormente en actividades aquí dentro de la facultad que tengan su miniquito del buen manejo de recursos ¿de qué nos va a servir una nueva asociación que tal vez tres o cuatro personas no van a tener el finiquito? ¿qué nos quiere decir eso? que si han robado van a seguir robando ¿de qué nos va a servir si las nuevas personas no van a ser honorables? ¿cuántos casos de corrupción de estudiantes que tienen la mala mala maña de venir y tratar de comprar los cursos laboratorios entonces por lo mismo si alguien no es honorable ¿para qué se va a querer ingresar a una planilla a la asociación? o sea eso es de mal o peor entonces principalmente sería bien gracias compañeros como yo les dije no sé muy bien cómo es la situación no sé muy bien cuáles son las responsabilidades que tiene el Consejo de Representantes pero la que más me queda clara y más fácil de decir les diría que es velar porque haya transparencia en las elecciones de la AE y entiendo también seguro que acabo de escuchar de los compañeros es que durante todo el proceso en el que la AE va a estar operando el Consejo de Representantes debe estar hablando de que lo hagan bien y entonces yo lo que digo que quiero hacer es que veo acá al Consejo de Representantes tal vez comparándolo con la Comisión Internacional contra la Comunidad que es en el gobierno ¿verdad? la CICIG entonces la CICIG está haciendo cosas grandes ahorita en el país están entiendo a la cárcel las personas que han cometido por eso entonces quisiera darle este toque a la asociación quisiera que se haga este tipo de cosas aquí porque hay muchas cosas que se están haciendo en la asociación que uno no sabe lo que sea la verdad yo por ejemplo soy una persona que no sé muy bien que es lo que se ha hecho en la asociación en este año y en los años anteriores entonces pues quisiera conocer lo que hay ahí y quisiera pues apoyar para que se haga bien ¿verdad? supervisar tener esa autoridad si ustedes me la permiten y pues pienso yo tengo certeza de que puedo hacer las cosas bien y espero ustedes también puedan tener esa certeza y muy bien entonces ya ya con estas preguntas tenemos una noción mejor pero no una noción general acerca de de estos candidatos ¿verdad? antes de empezar con la votación les rogaré a los compañeros que están parados atrás cuando están sentados atrás también por favor que ocupe los nuevos los vientos ya que si no no será tomado en cuenta su voto muy bien entonces si se dan cuenta si ven para atrás la puerta está cerrada ¿verdad? así que ninguna de las personas que están afuera tienen el derecho a votar ya que no pues no se presentaron al momento la hora de apertura de esta asamblea y pues estamos confirmando los cuadros estoy aquí así que como les dije al principio la votación se realizará de la siguiente manera diré el nombre de cada uno de los candidatos y pues los que lo apoyen los que quieran votar por esta persona se pondrán de pie y permanecerán de pie hasta que permitiéramos de realizar el consejo así que no sé si tienen alguna duda antes de empezar si todo está claro bueno vamos a dar el inicio de esta votación entonces el primer candidato necesito que se pongan de pie los que apoyan al compañero Rodolfo Guzmán por favor permanezcan de pie en lo que tratamos de contar la votación la votación Gracias. Gracias. Muy bien, ahora necesito que se pongan de pie los que votan por el compañero César Brand. Gracias. 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 Seguimos con el siguiente compañero. Pónganse de pie los que apoyan a Ricardo Escalante. Pónganse de pie los que apoyan a Ricardo Escalante. El compañero Ricardo Escalante obtuvo 28 votos. Seguimos ahora con el compañero. Necesito que se pongan de pie los que apoyan al compañero Diego de León. Por favor recuerden permanecer de pie en esta elección. La calidad de esta elección, mejor dicho, es porque ustedes se sinazen. Así que por favor permanezcan de pie. Gracias. 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 El compañero Diego de León obtuvo 70 votos. Bueno, por lo menos se metió uno. Por favor, ponése de pie los compañeros que apoyan al compañero Alfredo Luna. Gracias. 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 Bueno, entonces, les agradecemos a todos por estar esta tarde nuevamente. Y pediré a nosotros, bueno, antes, gracias a todos por haber participado, por haber puesto su atención en esto, ¿verdad? Gracias. Entonces, denle un aplauso a todos por estar en esta tarde. Gracias. 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 Y, pues, los animo a seguir representando al estudiante, ¿verdad? A seguir, pues, teniendo ese buen espíritu de querer hacer algo bueno con la facultad. Y también a todos, ¿verdad? O sea, también tratemos de involucrarnos más, tratemos de conocer lo que pasa en esta facultad. No seamos ciedos ni solos ante todas las situaciones que estamos viviendo. Entonces, pediré que se queden en el escenario las siguientes personas. Gracias. Cepin Ramos. Diego de León. Y el compañero César Branco. Los demás, gracias por ir con tu camarada. Y pediré también a los compañeros electos en la mañana que pasan dos veces. Aplausos. También le des un aplauso a ellos, por favor. Aplausos. 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 Y el compañero Jorge Medina. También un aplauso para los compañeros. Aplausos. Aplausos. Según los votos obtenidos en las asambleas, los puestos del Consejo de Representantes quedan de la siguiente manera. Aplausos. 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 Con 68 votos, queda como secretario el compañero César Brown. Como vocal primero, queda el compañero Jorge Media. Y como vocal segundo, queda el compañero Ervin López. Así que ellos cinco serán los que de ahora en adelante tomen la rienda de la Asociación de Estudiantes. También esperamos que todos ustedes participen en las próximas elecciones. Gracias por haber participado.